A veces yo pienso que sería si todavía fuera aquel En el barrio los amigos siempre hacían Y todo era tan sencillo que cada día fue Mucho más fácil que hoy en día Pero creo que siempre me olvido Que todo aquello ya pasó ¿A dónde están los amigos de Parraquel? ¿Qué pasó con lo que había alrededor? ¿A dónde están los amigos de Parraquel? ¿Qué pasó con lo que había alrededor? 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 ¿Qué pasó con lo que había alrededor?